Top 7 Kia, lo mejor de la semana, rebasando a un Ferrari, Cassius Robertson, que anotador, tiene muñeca y tiene muelles, de pinchos por Fuenlabrada, Xavi Rabaseda, gorrazo traición, el que le coloca a Marc García. Johnny D, uno de los grandes francotiradores de la Liga Endesa. ¡Choff! Desde la pegatina, sobre la bocina de cuarto, tirador de largo alcance. El mejor anotador de la Liga Endesa también reparte juego. Melo Trimble para Josh Sharma, aterrizando sobre McFadden y con falta para este británico de 2-3 y brazos interminables. Top 3, la canasta que decide un clásico. ¡Nicolás la probítola! Tras el triple de Mirotic, se inventó esto. ¡2 más 1 con la falta de abrines! Como protege con el cuerpo, improvisa los pasos y activa el botón rojo para explosionar el clásico. ¡Dinamítola! Miquel no estaba a salvo. ¡Josh Sharma! ¡Cambia! ¡Todo cambia! ¡Sharma! Un elefante dominando el del Fernando Martín. Y lo mejor de este Top 7 Kia lo patrocinan Motores Garuba. ¡Máxima cilindrada! ¡Vaya Slalom! De costa a costa sin repostar. Marea calaces y destroza el aro. ¡Garuba! Deslumbra hasta su propio banquillo. Top 7 Kia. Y más Liga Endesa entre semana. ¡Garuba!